Y te están cocinando rico chaufa ¡Basta de chaufa! ¡Estoy harta del chaufa! ¡Aquí no se menciona la palabra chaufa! ¡Ya nos vemos, abuelo! ¡Chaufa! Aquí no faltan las sorpresas Ahí está, un poquito de eso ¿Ahoraste? Por aquí, por ahí ya ¡Al tanto, al tanto! ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Adiós! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¿Tú crees que esto funcione? Esto funciona con vehículos y con personas ¡Dale!